Desde que soy minimalista, la verdad es que vivo una vida muchísimo más abundante. No tengo que seguir ningún dictamen de nada, no tengo ningún compromiso con nada. Soy libre, soy flexible, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y eso definitivamente me lo trajo el minimalismo y el hecho de cambiar mi forma de pensar hacia una mentalidad de libertad, de abundancia y de riqueza interior. Hay una frase que me encanta y que va a resumir todo este episodio y es no es más rico quien más tiene sino quien menos necesita. Podemos darnos cuenta que las personas minimalistas realmente pueden llamarse ricas y abundantes porque en el momento en que uno se da cuenta de que no necesita todo aquello que piensa que necesita y que con muy pocas cosas puede ser feliz, cambia la perspectiva de todo porque de pronto te das cuenta de que podés ser feliz ahora mismo. Siempre estamos buscando algo más que nos va a hacer feliz, tanto material como una meta o un objetivo que pensamos que cuando lo cumplamos vamos a ser felices, que vamos a encontrar esa felicidad que tanto estamos buscando, que nos vamos a sentir llenos. Pero la verdad de todo esto es que no, que la felicidad no va a venir con algo de fuera, algo nuevo, algo diferente. Por más que lo desees muchísimo, cuando consigas esa cosa no quiere decir que vayas a ser feliz. La clave está y el arte de ser feliz está en encontrar la felicidad ahora mismo con lo que ya tenés. Si no sos feliz ahora, en este preciso momento con lo que tenés, es bastante complicado que llegues a ser feliz con algo de fuera, con algo que todavía no llegó. Primero tenés que practicar a encontrar la felicidad en este momento. Entonces en el momento que vos te das cuenta de que podés ser feliz con lo que tenés ahora mismo, de que sos abundante con lo que tenés ahora mismo, entonces es como que te abrís a la gratitud y agradeces lo que tenés aquí y ahora. Y lo que pasa con la gratitud es que mientras más agradecidos estamos por lo que tenemos, menos nos enfocamos en el futuro y en lo que nos falta. Y sorprendentemente más cosas llegan a nuestra vida, más cosas positivas. Si ponemos el foco en las cosas que nos faltan, en las cosas que no tenemos, eso es mentalidad de escasez, de sentir que nos falta algo, de sentir que no tenemos suficiente. No les digo que ahora mismo tengo también mis momentos, tengo mis dudas, tengo mis miedos, como cualquier persona, y por momentos me doy cuenta y soy consciente de que viene esa mentalidad de escasez. Pero la diferencia ahora es que estoy atenta. Por ejemplo, me pasó el otro día, y por eso también me inspiré para hacer este video, que me dijo mi pareja, me llamó y me dijo que había encontrado la casa de nuestros sueños. Porque nosotros tenemos una visión de cuál es la casa de nuestros sueños, la visualizamos. Y es como que a él le llamó la atención de que la vio materializada. Entonces me llamó y me dijo, mirá, encontré la casa de nuestros sueños. Me muestra todas las fotos, era totalmente la casa de nuestros sueños. Y entonces cuando le pregunto cuánto costaba, me muestra el precio y veo que son seis veces lo que ahora mismo pagamos de alquiler. Y ahí es como que me desmoroné, porque sinceramente no pensaba que iba a costar tanto, sabía que iba a costar. Pero cuando vi esa cifra, que se excedía completamente de mi mente, ¿no? Porque uno está programado, estamos programados para ganar una cierta cantidad y que nos parezca normal una cierta cantidad. Y yo no estaba preparada para ver ese monto de alquiler. Y cuando lo vi, no pude evitar sentirme mal. La verdad, les digo, no pude evitar sentirme mal porque de pronto mi parte, mi parte de escasez que estaba acá, el que está siempre, porque está bien, estamos programados para eso. De pronto me dijo, wow, no sos merecedora de eso, nunca vas a poder llegar a eso. O sea, seis veces lo que es tu alquiler de ahora. O sea, ¿cómo podés osar a soñar tan grande? De pronto mi mente hizo un cálculo de cuánto más tenía que ganar al año para poder pagarme eso y todavía lo vi más imposible. Y entonces, nada, empecé a llorar. Se me empezaron a caer las lágrimas, me fui a la habitación, me fui a la cama. Y estuve ahí con mis pensamientos unos cinco, diez minutos. Siempre siendo consciente igual, ¿eh? En todo el momento yo era consciente de todo lo que estaba pasando por mi mente, ¿no? Porque uno se tiene que dar cuenta que los pensamientos no son uno. Y que muchos de los pensamientos que a veces nos vienen, como les digo, son programaciones mentales que tenemos de cosas del pasado, de cosas que nos han dicho, de cosas que hemos aprendido, pero que no somos nosotros. Entonces, dejé pasar eso sabiendo que era un poco exagerada mi reacción y que no pasaba nada, pero también dejándomelo sentir. Y en el momento en que dejé pasar eso, de pronto volví a conectar con mi mentalidad de abundancia y pensé que ahora lo vea lejano o que ahora mismo en este momento no me lo pueda permitir, no quiere decir que en el futuro sí que pueda. Y además, tener o no tener esa casa de mis sueños me hace más feliz. Y entonces ahí pensé, no, ahora mismo puedo ser exactamente igual de feliz que si estuviera en la casa de mis sueños. Eso a mí es lo que me hace conectar el minimalismo con la abundancia. La abundancia es lo que te dice, bueno, no tengas estos pensamientos de escasez, de que nunca vas a poder permitirte ciertas cosas porque no sos adivino y te estás poniendo vos mismo unos límites. Estás pensando que eso es demasiado dinero, cuando para Messi eso es nada, son dos moneditas. Entonces todo depende con qué perspectiva uno vea las cosas. Entonces por eso también soy siempre muy cuidadosa de no decir esto es caro, esto es barato. Entonces no pensé en ese alquiler como qué caro. Y la parte minimalista es esta, la que me recuerda de que mis deseos no son necesidades. De que mientras yo tenga mis necesidades cubiertas, puedo ser feliz ahora mismo. Puedo encontrar esa felicidad, puedo estar llena porque no necesito nada más. Todo lo otro que yo pueda desear y que pueda querer para mi vida, por supuesto que puede añadir a mi bienestar, a mi comodidad. Por ejemplo, si mi casa de los sueños, no sé, tiene una piscina para pasar el tiempo en verano y estar a gusto, está bien, pero no la necesito. Ahora mismo puedo ir a la piscina, al polideportivo, puedo ir a la playa, puedo irme algunos días a un hotel y disfrutar de una piscina. Entonces hay veces que uno se piensa que ser minimalista es quitar la ambición porque un minimalista no puede tener ambición porque como simplemente va a necesitar las cosas que son ultra esenciales, realmente para qué va a tener una ambición o aplicada en la vida. Bueno, si puede vivir en una tiny house o puede ser nómada digital, para qué va a querer una casa de los sueños, como en mi caso? O si se puede vivir con muy pocos ingresos, para qué va a querer tener una ambición de querer ganar más dinero? Y lo entiendo porque desde que me hice minimalista me he planteado muchas de estas cosas y he simplificado mucho mi vida y también me he como desconectado más de esa ambición desmedida, de buscar el dinero porque sí, buscar el éxito porque sí, buscar tener el mejor trabajo porque sí. Y de pronto recuperé la libertad de hacer con mi vida lo que realmente me apetecía. Entonces tomé decisiones que quizás pueden ser arriesgadas o raras, pero que a mí me hacían sentir más llena. Por ejemplo, renuncié a la universidad, renuncié a tener un trabajo fijo, renuncié a muchas cosas que en teoría te dan seguridad, que te dan más herramientas para la vida, para defenderte y para tener más dinero, pero que a mí no me llenaban. Y entonces preferí seguir otro camino menos convencional, pero que a mí me hacía más feliz, que estaba más conectado y más alineado conmigo misma. Y sorprendentemente, cuando hice ese cambio, me abrí a la abundancia. Al no buscar el dinero porque sí, al no buscar la riqueza porque sí, al no buscar el estatus porque sí, todo lo demás vino solo. Y desde que soy minimalista y sobre todo desde que tengo una mentalidad abundante, realmente les puedo decir que mis ingresos han aumentado muchísimo. Y no necesariamente porque trabaje más, todo lo contrario, creo que trabajo menos. Así que no se trata de no tener ambiciones, como ven, podemos tener ambiciones. Y yo creo que también esto se relaciona muchísimo con la ley de la atracción y de que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente al final se va materializando. Y como les dije antes con la gratitud, si uno tiene pensamientos positivos, materializa y refleja cosas positivas en su vida. Si uno tiene pensamientos negativos, materializa y expresa cosas negativas en su vida. Y solo depende de nosotros que nos queramos enfocar en eso y dejemos de enfocarnos tanto en lo negativo, en las quejas, en lo que está pasando en el mundo. Y también desde que gracias al minimalismo me doy cuenta de que necesito menos cosas, la verdad es que me siento mucho más rica. Por más que no sea rica y millonaria en mis cuentas bancarias, realmente me siento una persona con riqueza y con abundancia. Me siento una persona que realmente tengo que estar agradecida porque lo tengo todo. Si uno se pone a pensar, realmente lo tenés todo para ser feliz. A veces es bueno poder agarrar una hoja de papel, una libreta y empezar a apuntar, ¿no? O sea, pensar, bueno, ¿soy feliz ahora mismo? ¿Por qué no soy feliz ahora mismo? ¿Qué es lo que me impide ser feliz ahora mismo? ¿Qué cosas tengo en mi vida que puedo agradecer? Y podrías empezar a hacer una lista interminable de cosas porque desde que tengas un techo en tu casa, una comida, alguien a tu lado que te pueda escuchar, desde eso, tomarte un rico té o tener manos, tener ojos, tener una boca, poder hablar, poder expresarte, poder sentir. Para empezar nuestra vida es un regalo y ya eso es por lo que más tenemos que estar agradecidos. Así que acuérdate de esta frase, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Si llevas una vida minimalista, empezas a simplificar, te empezas a dar cuenta de tus verdaderas necesidades, vas a ver cómo vas a poder conectar con la abundancia, con la riqueza, porque de pronto te vas a dar cuenta de que todo lo que necesitas, todo lo que te hace feliz, lo tenés ahora mismo. No te hace falta nada más y como dijimos, no quiere decir que eso sea que renuncies a tu ambición, que renuncies a tus deseos, sino que eso, la ambición y tus deseos los vas a enfocar en el lugar indicado. No lo vas a enfocar en lo que te ha dicho la sociedad que necesitas, lo que te ha dicho la sociedad que es el éxito, lo que te ha dicho la sociedad que te hace falta para poder ser feliz, sino que vas a encontrar tu propia fórmula, vas a descubrir qué es lo que de verdad necesitas para ser feliz y te vas a dar cuenta de que ya lo tenés ahora mismo. Antes de terminar este episodio, me gustaría animarlos a que primero me sigan en Instagram, en paula-simple, y que segundo, se animen a mandarme mensajes de audio para poder empezar a ponerlos en esta sección del té con Paula. Pueden mandarme mensajes breves, que tengan alguna pregunta o algún comentario o alguna reflexión y me encantará poder agrupar quizás algunos de la misma temática y empezar a hacer algo diferente y un poco más participativo con ustedes porque sé que tenemos una comunidad hermosa y que también ustedes pueden dar mucho feedback y traer muchísimas cosas buenas a este canal. Así que espero que hayan disfrutado de este té con Paula y también si quieren abajo en los comentarios me pueden decir de qué otros temas les gustaría hablar en estos episodios próximamente. De mi parte nada más, por supuesto no te olvides de suscribirte al canal si todavía no te suscribiste y también de darle un me gusta a este episodio de té con Paula y también otra cosa que te voy a pedir es que le des a la campanita porque muchas veces YouTube, no sé por qué, pero no te dice Paula hizo un nuevo video así que dale a la campanita que así seguro no te vas a perder ninguno de los videos que subo semanalmente. Ahora sí me despido y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Chau!